Adivina la película. Pistas. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. La película es... El Señor de los Anillos. Frodo es un Javit que recibe un anillo de su tío Bilbo, pero resulta que este anillo es uno de los grandes anillos del poder forjados por Sauron. En su misión de destruir al anillo en Morde cuenta con varios compañeros que le ayudarán a combatir el ejército mortal de Sauron en su jornada. Cuéntame en los comentarios, que serie te gustaría ver en este cuadro. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.